Podemos hablar de apropiación cultural. Ok. Eso es algo que entendí mucho, lo entendí todavía más. Cuando estuve aquí, estuve aquí, llevo un mes, mes y medio. Falleció DMX, un súper rapero. Y aquí hubo muchas demostraciones, de vez en cuando habías como clubs, o sea que 50 motos dando vueltas con su música, tocando bien fuerte. Porque el bato era un rapero de aquí, de que güey, los pitbulls, de que huevo, somos gangsters y somos nosotros. Y estaba muy cabrón, falleció hace 50 años por sobredosis. Y podemos hablar de lo que es la apropiación cultural. Ok. Porque en México a veces lo vemos y decimos, ¡Ay, qué tontería! ¡Ay, qué pendejada! O la gente blanca aquí lo ve y dice, ¡Ay, qué pendejada! ¡Ay, qué tontería! Pero empiezas a hablar con gente de color y te das cuenta que ellos lo único que tienen es su música y su estilo y la cultura que ellos se inventaron aquí. Todas las personas de color, todos los afroamericanos, aquí su apellido es inventado. Revísalos a todos, te pones a revisar, a ver, todos los apellidos en Smith, Washington, Freeman, Freedom, Love, Heart. Hay apellidos Love, sí, ¿verdad? Sí. Kevin Love o no sé qué chingados, pero sí hay varios. Love, Heart, Mountain, whatever. Algunos tienen hasta apellidos de que irlandeses, de que O'Hare, y era el apellido del master, ¿sacás? De que qué, güey. Entonces, todos tienen apellidos inventados. Nadie dice, no es como en México que decimos, güey, somos mexicanos, esta es nuestra cultura y esta es nuestra comida. Y sabemos exactamente, y fue una mezcla de España y nativos, pero nuestra comida, o sea, tú vas aquí a restaurantes mexicanos y el mexicano tiene marcada su cultura. Y el gringo puede comer el taco y tú sabes que el taco sigue siendo mexicano. Y el gringo puede tomar tequila y puede hacer esto y eso sigue siendo mexicano. Y el tequila es bien nuestro y los tacos son bien nuestros y no tenemos duda de quién somos en México. Sabemos perfectamente quién somos. Entonces, aquí a veces se enojan cuando un blanco como Justin Bieber o Kim Kardashian de repente se ponen rastas porque es de que, güey, ese es el estilo de nosotros. Y no nada más es el estilo de nosotros. Lo tenemos porque nuestro pelo es difícil de peinar y por eso lo inventamos. O sea, no te lo pongas porque te gustó cómo se ve, cabrón. Es nuestro coto. Y yo entiendo el, sí, güey, es lo único que tienen. O sea, es su cultura, su música, su... Es decir, no te burles ni lo uses como moda porque es lo que ellos tienen. No les quieras quitar lo último que les queda, que es lo que lograron inventar aquí. Sí. ¿Sacás? Yo eso entiendo. O sea, si a alguien le gustan las rastas, si quiero poner rastas es porque dice, ok. Es como, por ejemplo, yo tengo esta cosita. No sé si se lo estoy robando a alguna cultura. No, es nada más de vato que no se corte el pelo. Pues bueno, la rasta que se pone rastas, pues es gente que no se quiere peinar. Claro, pero ajá. Pero, no sé. Creo yo que está mal cuando agarras estos elementos culturales para ridiculizar o para burlarte de... O para tomarlos tú. Ajá. Pero, por ejemplo, la cultura mexicana, esto lo entendí, la cultura mexicana es bien fuerte. Tú ves, tú estás creyendo por aquí y la gente latina es bien amable y bien jaladora. Sal a la calle y búscate a los vagabundos, no vas a encontrar un solo vagabundo que sea latino. La gente latina no viene aquí a tirar hueva o a la verga o a drogarse. Vienen aquí a jalar y jalar cabrón. Y agachan la cabeza y hacen que el trabajo suceda. Yo vine aquí a ponerme hasta el pito ya. Está pinche blanco. Pero, o sea, revisa y... Y no, la comunidad latina aquí es bien jaladora. Y te hablan y dicen, no, si llevo aquí 30 años, a la verga, llevo aquí 40 años y ya tengo familia y mis hijas no conocen nada más. Sí, es que la gente latina generalmente que acaba viniéndose para acá se la peló para llegar acá. Sí, bueno, aparte que se la pelaron. Ya que se la pelaron, no van a dejar que nadie tome su puesto. Van a hacer su trabajo bien, lo van a hacer excelente. O sea, realmente tienen esa necesidad. También es porque ese linaje latino es reciente. O sea, no tiene tantas generaciones porque eventualmente, pues, a lo mejor ahorita no hay homeless tantos latinos, pero pues con el paso de los años va a empezar a ver, ¿verdad? Se van a empezar a acomodar, se van a empezar a sentar. Que también siento yo que eso pasa. O sea, a lo mejor la cultura mexicana está tan arraigada porque ya pasó el suficiente tiempo para que tengamos... O sea, pues, todos los apellidos son inventados. Tu apellido es inventado, mi apellido es inventado. O sea, si te vas a la raíz... Sí, pero es una cosa histórica que te da como un sentido de pertenencia. Y también el pedo es que como es tan cercano, por ejemplo, en el tema de los afroamericanos... O sea, por ejemplo, a Mohamed Ali... ¿Puedes resetearme? Que no, no. No sé qué pedo. Bueno, regresamos al potis. Jacobo no quería que saliera. ¡Uuuh! ¡Qué no! Sí, a lo que... El primero que son de Nueva York. Sí, a apropiación cultural. Creo yo, en mi humilde opinión, desde todo el privilegio que tengo y todo lo que puedo decir, que está pojete cuando usas una característica de una cultura para burlarte. Sí, claro. O cuando no lo haces con el respeto debido. Ajá. La neta. Claro. Sí, pero... Pero sí, no sé, como que entendí más eso. O sea, vas viendo a la gente aquí, vas viendo a los afroamericanos y cómo de repente hubo gente que salía con bucinas a poner a todo volumen a DMX porque acababa de fallecer y era algo... Era parte de su cultura. Y salían con playeras que salieron en chinga las playeras de güey, con playeras con la cara de DMX.